Atención. ¿Has visto este árbol? Ojalá no sea así, ya que se trata de un Lepidodendron y está extinto. Si de hecho estás viendo este árbol, has caído en una especie de desgarro en el tejido del tiempo. Mantenga la calma. Lepidodendron es un género extinto de plantas vasculares licopodías primitivas pertenecientes al orden Lepidodendrales. Al igual que otros Lepidodendrales, las especies de Lepidodendron crecieron como plantas parecidas a árboles grandes en ambientes de bosques de carbón de humerales. Las especies de Lepidodendros eran comparables en tamaño a los árboles modernos. Las plantas tenían troncos ausados de hasta 2 metros de ancho en su base que se elevaban a unos 40 metros e incluso 50 metros, que surgían de un sistema subterráneo de extensión horizontal. Ramas que estaban cubiertas de muchas raicillas. Aunque la altura de los árboles hace que las plantas sean similares a los árboles modernos, la constante dicotomía de las ramas creó un hábito que contrasta con el de los árboles modernos. En los extremos de las ramas había conos de forma ovalada que tenían una forma similar a los conos modernos de un abeto o picea. Durante las primeras etapas de crecimiento, Lepidodendron creció como un tronco único y no ramificado, con hojas que crecían fuera de las bases de las hojas, cojines. Hacia el final del crecimiento de los árboles, las hojas de la parte inferior del tronco se caían y, en Lepidodendron, la parte superior del tronco se ramificaba dicotómicamente en una corona. La tasa de crecimiento de los licófitos arborescentes es controvertida, algunos autores sostuvieron que tenían un ciclo de vida rápido, crecían hasta su tamaño máximo y morían en sólo 10 a 15 años, mientras que otros autores argumentaban que estas tasas de crecimiento estaban sobreestimadas. En lugar de reproducirse con semillas, Lepidodendron árboles reproducidos con esporas. Las esporas se almacenaban en esporangios situados en tallos fértiles que crecían sobre o cerca del tronco principal. Los tallos fértiles crecieron juntos en estructuras en forma de conos que se agrupaban en las puntas de las ramas. La falta de anillos de crecimiento y de yemas latentes indican que no hay patrones de crecimiento estacionales y las plantas modernas con características similares tienden a crecer en condiciones tropicales, pero las especies de Lepidodendron se distribuyeron en condiciones subtropicales. Los árboles habitaban un área extensa en comparación con la flora tropical de la misma época, con árboles creciendo tan al norte como Spitzbergen y tan al sur como América del Sur, en un rango latitudinal de 120 grados. En Euroamérica, Lepidodendron se extinguió al final del Carbonífero, como parte de un patrón más amplio de cambio ecológico, incluido el creciente predominio de plantas con semillas en los bosques de humerales de tierras bajas y una vegetación cada vez más adaptada a las condiciones áridas en todo el oeste de Pagéa. Sin embargo, en la región de Cataisia que comprende lo que hoy es China, las condiciones ambientales tropicales húmedas continuaron prevaleciendo, y como resultado Lepidodendron, en su sentido amplio, solo se extinguió hacia el final del Pérmico, hace unos 252 millones de años. De la extrema perturbación ambiental que provocó el evento de extinción del Pérmico Triásico. Lepidodendron